Entre el zacate amanezco Yo choco contra mi cuate Y le digo de este chico Que le gusta bailar con vinito Quizás se le sube el becero Interprender Ya no es chico, ya es un hombre Todo sin saber 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 Amaneció siendo un hombre del pueblo Del pueblo Y ahora quiere ser mas Y mas de lo que hizo Pasadito Se le quiere subir Y se le subió A un toro Con cuernos Con cuernos Con cuernos en el techo Y el otro cuernos en el ojo Quedo muy pobrecito Pero siempre Poder Pasadito Se le quiere Sigara para el cielo Cielito Cielito Todo sin saber 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 Todo sin saberlo, todo sin saber Amaneció siendo un hombre del pueblo Del pueblo Del pueblo